Buenas tardes a todos, buenos días. Tenemos acá una entrada de una tortuga verde a la playa. Podemos ver que se arrastró hasta cierto punto y se unido. Y si vienen a Tortuguero verán más. Ahí a lo largo de la playa se ven estas marcas oscuras. So we have seen the turtle track that just arrived. Sometimes they come in and they don't like the place or they are scared by somehow. They just turn around like this. And here is another one. Just crawl up. Following to the highest line of the tide line. And here is another one. Right now we are in August. So this is a good season. If you keep walking on the beach you will find more turtles. Asi que si vemos varios rastros. Si me acompañasen podríamos encontrar probablemente. Muchisimos mas rastros que siguen en camino. De esta playa. Donde llegan cientos y miles de tortugas verdes. Durante la época de Agosto. Que es una buena época. Entre Julio y Octubre. Asi que los esperamos. So thanks for watching. And we will be waiting for you all here. Have a good day. Que tengan un buen dia.